Aquí hay que tener sabiduría, aquí hay que tener la unción de Dios, aquí hay que tener los ojos bien abiertos para ver por donde es que el diablo se ha metido. Oiga, mi hermano, al derribar tu casa, al derribar tu familia, oiga, mi hermano, y el que inemía servía como copero del rey. El copero era el que probaba la comida, el copero era el que probaba, oiga, mi hermano, el vino del rey para saber si el vino estuvo contaminado. Oiga, mi hermano, pero había asco, la Biblia dice que el rey vio anemía, anemía se presenta delante del rey, y el rey lo ve triste, el rey es tipo de Cristo, el rey es tipo, oiga, pero el todopoderoso, porque el todopoderoso conoce de que tú estás triste, ah, no sea el que vive. Por eso así tú puedes adorarle. Gloria a Dios que adoramos. El rey conocía anemías, porque, oiga, mi hermano, trabajaban juntos, y qué bueno cuando tú trabajas con Dios, Dios te conoce, tú conoces a Dios. Había algo que anemía no podía ocultar. Su rostro estaba triste. Y si hay algo que es triste en esta hora, es tu rostro. Porque a tu rostro te delata. Se le fue el gozo a mucha gente. Porque hay gente, Lessi, oiga, que piensan que también por su rostro dice otra cosa. Se le fue el gozo a muchos. Hay gente que piensa que también por tu rostro refleja otra cosa. Que el rey le dice anemías, 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 te veo triste. ¿Qué te pasa? En el rostro es donde se reflejan todas las emociones. Cuando tú estás pálido, que no tienes sangre, se te nota en el rostro. Cuando tú estás enfermo, oígame solamente porque hayas que mirar a la persona en la cara. Oígame para uno ver que está enfermo. Porque en tu rostro te delata. Está de la mano a tu hermano. Y dile, en tu rostro te delata. En tu rostro te está delatando. En esta noche. Voy a hacer un paréntesis aquí porque se le va a caer la cabeza a mucha gente. Caín pescó. Y su pecado se reflejó ¿dónde? En su rostro. Porque se fue adelante por la faz de la tierra. Y todo el mundo les había conocido de que Caín les había pecado. Porque había una marca en su rostro. ¿Qué te parece? En esta noche. Tu rostro te delata. Que tienes una depresión severa. Y no lo quieres apagantar. Oígame para gente que tú dices cómo tú estás. Hoy yo estoy bajo el fuego. Pero tu rostro dice otra cosa. ¡A la mano sal! ¡Ay, ay! ¡Eso es! ¡Avance la mano muchachos! ¡Aleluya! 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 Ay, 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 ya tu rostro no grita como antes, al amor de Dios, ya no caminas como antes, ya no danzas como antes, porque ya tu rostro no es el mismo, tu rostro te relata, tu rostro te pone bajando, de que ya no eres un mundo de Dios, de que ya no eres una mujer de Dios, de que ya estás viviendo, es una apariencia de malabaos a Dios, no se puede vivir de apariencia, porque tu rostro te relata. Óyame, el rey conocía a Neemías, conocía, alábalos porque si no te vas a morir en esta noche, Neemías no podía ocultar su rostro. Número uno, el que camina con la cabeza hacia abajo del cerdo. El que camina con la cabeza debajo de la tierra es el avestruz. Dios no brega con cerdo y tampoco brega con avestruz. Dios no brega con un pueblo lavado con la sangre, un pueblo que resuelve, en medio de la prueba, el volcame que adora, el que levanta la mano y glorifica el que vive. Hay gente temblando en esta noche, hermanos, porque mire, lo que están viviendo es una amargura terrible. Están amargados y se piensa que también nosotros vamos a estar amargados como ellos. Pero no, hermanos, nosotros cristianos, alabamos a Dios las buenas, alabamos a Dios las malas, alabamos a Dios las crisis, alabamos a Dios la enfermedad. Por eso se nos conoce en puentes costales, por eso nos dicen al porotoso, por eso nos dicen adoradores, por todo ramos, en medio de la batalla, en buenos ramos, en medio de la guerra, en adoramos, en todo tiempo.